muy buenas a todos bienvenidos a otro nuevo vídeo de aquacool esta vez empezamos una una serie de vídeos que se llama mi marino y yo y os voy a contar pues pasito a pasito todas mis experiencias no digo que sean las mejores posibles ni estos tutoriales pues sean absolutos no porque cada el mundo de los acuarios tiene muchos caminos y bueno pues yo voy a contar el mío entonces no quería llamarlo tampoco tutoriales sobre marino porque realmente bueno podrían ser tutoriales pero bajo mi punto de vista no al final esto pues tiene muchas lecturas y bueno prefiero llamarlo de experiencias mías con el marino ya que tampoco tengo la experiencia profesional no podría decir suficiente como para realizar un tutorial con abarcando todo lo de marina no entonces voy a contar un poco mi experiencia y espero que os sirvan no porque a mí me han servido desde luego para tener el acuario como lo tengo que está lleno de alga coralina en los ojos los parámetros están bastante bien los corales están creciendo con corales blandos y bueno pues la verdad que está bastante bien y quiero que bueno que a vosotros también os sirva así que bueno vamos a empezar este primer vídeo aparte de la introducción la que os quería explicar un poquito de qué va todo esto de qué va esta serie de vídeos os voy a explicar también os voy a hablar un poquito del equipamiento del equipamiento vale del que yo tengo el que quiero tener y el que con el que debería empezar bajo mi punto de vista en cuanto a la introducción bueno pues poco más este acuario tiene ya 11 meses y a partir del sexto mes cuando empezó a actualizarse realmente o sea que hemos sufrido un periodo de adaptación de seis meses eso sí yo introduje todo roca muerta y ahí está que sin sin haber hecho nada tiene alga coraína por lo que tanto la roca estaba bastante bastante viva los parámetros están estables los nitratos fosfatos nitritos y todo esto está bastante estable el calcio lo mantengo no estoy editando de momento simplemente con los cambios de agua renuevo el calcio con la sal porque la sal viene con calcio y magnesio también así que bueno en cuanto a la tema de la introducción bueno ya sabéis si queréis tener un acuario como éste pues no os perdáis esta serie de vídeos que yo creo que va a estar bastante interesante aparte más en la parte de la introducción que es lo que yo cosas que yo me esperaba y que y que han ocurrido y cosas que yo no esperaba y que sin embargo ha cambiado mi opinión completamente en estos 11 meses por ejemplo que esperaba y que han sido así el tema de la roca a roca de 100% muerta no ha metido nada de roca viva ni arena viva simplemente editando bacterias de bio dj de la marca creo que es bioteam y la verdad que fijaros que se puede hacer os lo garantizo yo que haciéndolo de esta forma funciona tarda más por lo que tengo entendido porque no he probado la forma con la roca vida pero con ésta aseguro que se puede tener un acuario en estas condiciones el otro tema que bueno esto quizá lo voy a tocar un poco más en el equipamiento pero ya os digo que el esquímer un esquímer con rotor de agua con motor que no sea un esquímer de difusor de madera eso es decir una experiencia cien por cien fallido la iluminación para corral dando cualquiera que vengan un kit que esté preparada para marinos que tenga las proporciones del acuario nos valdría si nos queremos meter más en más detalles bueno pues eso ya podría buscar tutoriales de iluminación en marino pero ese tema no lo voy a tocar vamos a ir simplemente a lo fácil y a mi experiencia en experiencia con esta luz a una luz que que tiene 33 de crepes son y venía con el kit de momento están creciendo los los corales están creciendo bastante bien los fritos de la filia de la chicla horaria todo ha crecido bastante cierto verdad que yo metí 11 fotos al principio y desaparecieron y creo que fue por el tema de parámetros no creo que fuera por la iluminación porque al principio empezaron creciendo pero yo creo que se me descuadró un poco el el acuario y se perdieron bueno otras cosas que se podrían desmentir o bueno que yo me esperaba que era otra cosa y al final pues el tema de la circulación hiper importante la circulación en un acuario marino yo creía que no era tan importante yo creía que al principio con esta bomba era suficiente más necesitamos mucha toda la que toda la circulación que podamos porque viene bastante bien el agua no puede quedarse estancada nunca porque además son focos de agua y bueno ya yo creo que la parte de la introducción bueno mis experiencias en general han sido buenas además de la acción o bacteria que tuve bueno conseguí solventar aunque fue bastante complicado pero en general da bastante gusto tener un acuario marino y a los que podáis hacerlo lo recomiendo eso sí tiene que estar bastante más encima que un acuario de agua dulce normal pero sin embargo un acuario de agua capping que lo queramos mantener bien el mantenimiento en horas y en tiempo y en dedicación es el mismo que que marín el mismo básicamente no se hacen cosas distintas obviamente pero el tiempo dedicado no el esfuerzo es prácticamente el mismo requiere mucho tiempo encima del acuario y un acuario de arrecifes pues el mantenimiento es básicamente el mismo el mantenimiento me refiero al en tiempo el equipamiento vamos a empezar ya con un tema del equipamiento la una yo quizá me arrepiento un poco de no haberle puesto un zoom porque un zoom gana muchos litros y de hecho estoy pensando en quitarle el que tiene porque un zoom trasero que es muy chiquitito dejarlo con zoom sin zoom con la posibilidad de incluirlo un día abajo y ponerle un esquímer mucho más potente que el que traje eso es con respecto a la urna pero si vais a empezar de cero yo recomendaría una grande con posibilidad de zoom y meterle el zoom si podéis si no bueno pues con un kit me podéis arrancar pero al igual que a mí se me está quedando pequeño y vamos a intentar ganarle litros a este acuario iluminación bueno pues ya hablaba un poquito antes si queréis mantener corales blandos iluminación no es siguiente simplemente que tenga el blanco lo más frío posible y les azules o sea es quizá la premisa más básica después muchos detalles más porque incluso con led morado tiran bastante bien los corales eso es porque tiene más grados Kelvin contra más alto esté pues al acuario marino le viene mejor no voy a hablar mucho más de la iluminación como he dicho antes porque la verdad es que un tema bastante amplio y bastante complicado como para hablarlo en un vídeo en el que se habla del equipamiento y además mis conocimientos tampoco abarcan muchísimo sobre iluminación en el marido sólo digo la base que es lo que yo conozco y continuamos el primer el mejor posible siempre el mejor ni de difusor de madera ni nada de historia de eso ni sin esquina un esquina bueno de un rotor de aguja y que sea de bastante más litros de los que recomienda el fabricante en la parte más importante del acuario marino más que la iluminación más que la roca viva más que todo el primer para bien lo más importante un buen primer hace que necesiten menos roca viva y hace que necesite menos habilitar antifosfato y anti nitrato y anti top invertir en esquina de ahorrar en un futuro en otra en otros elementos qué más las bombas circulación lo más potente que se pueda pero siempre con inteligencia no puedes poner todas las bombas en un lado yo por ejemplo aquí tengo ideas de afinar un sistema en el que el agua va en círculos no y moviendo todas las partes del acuario importante tener una bomba apuntando un poco a superficie como la de la vuelta del del zoom que tiene atrás que está rompiendo la superficie y ahorita que se cree la película de grasa encima del del acuario que es muy perjudicial para el acuario marino esto de aquí atrás también si la veis también está apuntando superficie y está bueno pues es la que digamos que mueve impuja el agua muy fuerte para acá para que las demás bueno pues lo vayan recirculando no se podría decir en esta en este sentido es bastante importante la circulación es otro de los temas que yo no quería que fuera importante y es muy importante eso tenéis que prestar muchísima atención al tema de la circulación y bueno en realidad pues equipamiento ya lo demás es un tema de termómetro calentador es importante en verano la refrigeración yo desde luego no he tenido problemas desde que puse los ventiladores y siempre que estaba pendiente de los ventiladores que los ventiladores de bollo que van por ahí que están arriba que lo habéis visto en mis demás vídeos pues no he tenido problemas siempre y cuando los ventiladores yo he estado encima de los ventiladores y lo he tenido que poner cuando lo he tenido que poner y lo he tenido que quitar cuando lo he tenido que quitar es un coñazo lo ideal es un un enfriador de esto un ventilador con termómetro que se enciende y se apague conforme la temperatura baje de 25 grados y lo mismo con el calentador pero ahí tenemos un problema que es la evaporación de agua porque la evaporación de agua es mucho más grave en marino que en dulce porque las sales se concentran en el agua que queda y sube la salinidad entonces puede ser perjudicial para los peces y para los corales los intercedrados y demás entonces la evaporación yo a este acuario le quiero meter también un kit de rellenado esto una bomba de rellenado con una bomba de que te avise cuando cuando el acuario tiene un nivel bajo y automáticamente eche agua de homosis a un de nuevo al agua ya hablaremos del agua de homosis y hablaremos de la roca hablaremos de los corales de los peces hablaremos de todo en esta serie de vídeos siempre bajo mi experiencia nunca os voy a hablar de un producto que no tenga o de un producto que no haya utilizado o incluso de peces que no haya tenido o corales que no haya usado si os hablo ahora por ejemplo de la bomba de subida para el auto rellenado obviamente os estoy comentando que lo quiero poner no os digo que lo compréis porque es hiper necesario porque yo de momento lo he utilizado siempre he estado pendiente rellenado yo pero es una comodidad que yo creo que nos podría venir bastante bien así que bueno esto es la parte de la un poco a grosso modo del equipamiento para que los que queráis empezar un acuario marino pues por lo menos tengáis una idea por encima de lo que os va a gustar de lo que necesitáis perdón de lo que os va a gustar no bueno os va a gustar seguro y bueno en principio este es el primer vídeo espero que os haya gustado ya sabéis suscribiros al canal dadle a like si queréis que continúe esta serie de vídeos y nada hasta el próximo vídeo no 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 ¡Gracias!